Salud amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y los de la patria grande, que es el sello que desde hace décadas usamos para hablar de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, sigue siendo noticia. Y en el ámbito sureño, las movilizaciones sindicales, por ejemplo en Argentina y en la República Oriental de Uruguay, son muy interesantes cuando se calientan los temas y cuando el espíritu o el cuerpo que caracteriza a algunos sindicatos se hace sentir. En Argentina, las cosas que se toman como decisión en Buenos Aires, la reina del plata, aunque Montevideo es la tacita de plata, del río de la plata, aunque suene redundancia, tiene que ver con algo muy absurdo. En Robson hay temas que se calientan y ya verán por qué son noticia. En todo caso veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veremos per se por qué hemos decidido actuar sobre estos temas. La realidad es contundente y lo que estamos viendo es que las manifestantes prendieron fuego al edificio del gobierno local a medida que la crisis salarial argentina aumenta. Lo que está ardiendo es la sede del edificio del gobierno local de la provincia al sur de Argentina, después que dos maestros fueron muertos durante unas manifestaciones en la crisis del salario. La ventana, escuchando lo que se oye desde allí a través de la ventana, porque la calle intransitable, obviamente. Es una toma lograda a través de una ventana y ahora estamos a nivel de la calle, palacio de gobierno destruido. Manifestantes enojados prendieron fuego al edificio del gobierno local en la ciudad de Robson, al sur de Argentina. Esto ocurrió el miércoles 18 de septiembre, luego de la muerte de dos maestros. ¿Qué pedían los maestros? Un aumento salarial para un sueldo más decente. Gritando asesinos, los manifestantes prendieron fuego a la entrada del edificio del gobierno local. En realidad, temprano, en el día, dos maestros habían muerto cuando regresaban de una manifestación sobre el tema de estándares de educación y de remuneración a los maestros. Se dice que fue en un accidente de tránsito. La ira se avivó un más con los informes de que el gobernador de Chubut, Mariano Archioni, anunció que planeaba aumentar sus propios salarios y los del círculo interno, los allegados a él en el gobierno, pero a los maestros no había respuesta. Según los medios locales, las autoridades acordaron sentarse en los manifestantes para conversar y resolver el estancamiento. Bueno, movimientos locales, siguen las protestas en Argentina, es en la calle, la ley alimentaria, es un tema de emergencia que se debate en la Argentina, escenas de comunidades, de representantes de la pobreza, y aquí la legislación. El 31 de diciembre de 2022, la emergencia alimentaria nacional. No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente en nuestro país... María Cristina Fiori, senadora. En el 2015, el número de pobres era de un 30%, en el 2018 es del 33,6%. Cuando advertimos la situación en los menores de 17 años, la situación empeora. Del 46,1 pasamos al 51,7. Claypool, provincia de Buenos Aires, Argentina. Niños en un suburbio de alto riesgo. La mano de los niños en la cerca, ¿no? Una manera de mantenerlos al margen de todo lo que ocurre en la calle, que ni siquiera está asfaltada. Botella de leche, lo mínimo, ¿no? Tiempos de publicidad y ollas populares. Cocina comunitaria. Alimentos que ponen en estos receptáculos para que los niños reunidos junto a la cocina de la comunidad puedan comer. Viviana Espíndola nos dirá por qué tuvieron que recurrir a esto. No, no había pan. Empezamos en abril con un total de entre 20 y 30 chicos. Estamos en septiembre, superamos la barrera de los 100 y agregamos adultos. Lo que tenemos para ofrecer es ahora, en este preciso momento, es una vez a la semana comedor y dos veces por semana merendero. Las cocinas comunitarias, la olla común es la solución del pueblo ante un gobierno que no escucha. Hay muchos chicos que están necesitados y hay muchos chicos de nutridos, hay muchos chicos que no llegan al alimento a la noche. A veces si tienen para el mediodía, bueno, comerán al mediodía y a la noche no tienen para comer. Esas cosas, todo se ve acá en este barrio. Volvemos a Buenos Aires. Personas caminando hacia el edificio del Congreso a ver si al final los escuchan. Y preparando alimentos en la calle, en Buenos Aires. Claypool, provincia de Buenos Aires, Argentina, también son algunas de las tomas. En medio de una profunda crisis económica en el hogar, los legisladores en Buenos Aires debatieron ley de emergencia, alimentaría y fortalecerían los programas sociales para las comunidades del Torrio. Al norte, una confrontación importante en el Golfo tendría consecuencias devastadoras, dice el jefe de la ONU. Pero ya le dijimos que el energumen de la Casa Blanca quiere ser comandante en jefe, ¿no? Aquí lo tienen. También, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Robert O'Brien. Agregaremos algunas sanciones y muy importantes a Irán. ¿Y qué incluirá eso, señor? La anunciaremos en las próximas 48 horas. Y cuando dices que habrá un nuevo anuncio sobre Irán, ¿está mirando un ataque militar? Veremos qué pasa. Se va a ser interesante, ¿no? Periodista fuera de cámara pregunta, ¿y cuáles son las opciones, señor presidente, que está considerando? Usted acaba de decir que está pensando en algunas muy, muy malas. Les dije, ¿no? Trump quiere ser comandante en jefe. Dijo, bueno, hay muchas opciones, como sabe, Phil. Hay muchas opciones. Y existe la mejor opción y están otras que son muy malas. Ya veremos. Estamos en una posición muy poderosa. Bueno, y aquí está el asesor. No estamos diciendo que la última opción significa entrar en la guerra. Estamos hablando de que es una última opción, ¿verdad? Bueno, la situación como se ve, putíes en Yemen también amenazan con atacar objetivos de emiratos árabes. Y todo el panorama se refleja a nivel de las Naciones Unidas, donde, como podemos ver, las declaraciones son una cosa cuando uno está en el aire acondicionado, con traje y corbata y comiendo tres veces al día. Pero cuando se está en el teatro de operaciones suena diferente. Alía Saria, habitante, jefe militar de los Jutí, diciendo en el curso de la operación de los drones, el estilo en que las fuerzas Jutíes pueden fabricar aviones y drones para lanzar ataques cuando lo consideren interesante a sus intereses. Y dice, para el régimen emiratí decimos que solo una operación, la nuestra, le costará caro. Lamentará y lo lamentará el comando militar si decide dar órdenes a las fuerzas armadas y contraoperaciones para ejecutar en los próximos días y semanas. Eso les costará muchísimo. Y por primera vez anunciamos que tenemos decenas de objetivos dentro de nuestro alcance en los emiratos árabes y unidos. Algunos están en Abu Dhabi y pueden ser atacados en cualquier momento. Abu Dhabi es la joya de la corona. Un Jutí Hayazaria decía, por su parte, ante la fluidez de los acontecimientos. Hoy hay posturas globales que merecen reconocimiento. Las posturas que respaldan el derecho de Yemen a responder a la agresión saudita-emiratos contra nuestro país. Y debemos nombrar específicamente a Irán y a Turquía. Y las otras posturas que consideran la situación humanitaria en Yemen. Y estoy seguro de que todos han visto por qué asumen esa posición. Sigue la declaración. Hay dos teatrooperaciones, ¿no? El real y el de los medios. Gracias a Dios, nuestras fuerzas han alcanzado un nivel muy alto de competencia y habilidad en todos los frentes. Hoy nuestras fuerzas pueden fabricar y producir varios drones en un tiempo récord. Y las Fuerzas Armadas han asegurado su capacidad para producir uno o más drones por día. Perdón, Boris. Yemani de Irán culpa a Estados Unidos y Arabia Saudita por el conflicto en la región. No queremos conflictos en la región. ¿Quién comenzó el conflicto? No fueron los yemeníes. Y luego dijo, fue Arabia Saudita, fueron los Emiratos, fue Estados Unidos, ciertos países europeos y el régimen sionista, como se refiere a Israel, los que comenzaron la guerra en esta región. Y ellos, los hutíes en Yemen, no bombardearon hospitales, lo que ha molestado tanto. No llegaron a las escuelas, no llegaron a un mercado en Sanaa, no atacaron la zona industrial para advertir. Aprendan esta advertencia y consideren poner la guerra en su lugar en la región y respetar lo que no son blancos militares. Los ministros escuchan a Rouhani y él dice, no empezamos a romper tratos, no empezamos a cortar las relaciones. Los que han dado un paso atrás deberían dar un paso adelante. Las negociaciones bajo la máxima presión son imposibles. Si sus reclamos son correctos y si están después de las negociaciones, todas las presiones deberían ser levantadas. Bueno, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que han comenzado una serie de luchas por el dominio del dólar estadounidense y en contra del dominio del dólar. Si esta tendencia continúa, el dominio estadounidense en los mercados monetarios y financieros mundiales, eso va a disminuir muy sensiblemente para Washington. El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, también estaba ahí presente con los ministros. Y el problema es completamente claro y estas afirmaciones y acusaciones son, en primer lugar, completamente, seriamente decisivas y son rechazadas. Por otro lado, creo que no funcionarán de todos modos, porque no se proporciona ninguna razón, ni evidencia, ni documentos para probar lo que quieren hacer, para justificar lo que quieren hacer. Pero es solo un reclamo. Ustedes pueden acusar a cualquier persona bajo cualquier circunstancia y no proporcionar ninguna razón para ello. Bueno, la historia es que el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán no quería conflictos en la región, mientras que el ministro de Defensa, Amir Hatami, dijo que Teherán no participó en los ataques contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, según habían informado los medios locales. Rouhani acusó a Estados Unidos y a una coalición militar liderada por Arabia Saudita de comenzar la guerra de cuatro años en Yemen, según las agencias de noticias iranías. Rouhani dijo que los hutíes, alineados con Irán, atacaron las instalaciones petroleras sauditas el fin de semana como una advertencia después de los ataques, nada menos que a hospitales y a escuelas y a mercados en Yemen, que se atribuyeron a la coalición liderada por Arabia Saudita. Desde luego, esto no ha mejorado en nada el clima y el petróleo sigue siendo tema de fondo. Arabia Saudita dijo que mostraría evidencia el miércoles que vincula a Teherán con el ataque sin precedentes contra su industria petrolera que Washington cree que se originó en Irán. El grupo hutí de Yemen, un aliado de Irán, atribuyó la responsabilidad y dijo que usaron drones para asaltar los sitios de la compañía petrolera estatal, la famosa Aramco. Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que los ataques se originaron en el suroeste de Irán. Tres funcionarios dijeron que involucraban misiles de tipo crucero y drones de última generación, lo que indica un mayor grado de complejidad y sofisticación de lo que inicialmente se pensaba. Mientras tanto, la economía china funciona de manera constante en los primeros ocho meses. Ciudad de Gindao, provincia de Shandong, instalaciones designadas para el almacenamiento de petróleo crudo. Y Mengwei, portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, declaraba en las habituales ruedas de prensa. La CNDR ha tomado la delantera en la elaboración y producción de planes y medidas para garantizar un suministro a precios de alimentos estables, brindando un fuerte apoyo a la producción de cerdos, mejorando las capacidades de reserva y regulación y garantizando las necesidades básicas de la vida de las personas empobrecidas. Actualmente, algunas medidas traen implementado un resultado muy positivo. Y estas son fotografías del área del ferrocarril Lijiang-Shangri en la construcción. Un proyecto muy ambicioso. La experiencia del desarrollo de China es útil para otros, dice el presidente Agno. En Naciones Unidas, Tijani Mohammed Bande, en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo, En nuestro propio caso fue muy útil, y estoy seguro de que es útil para otros ver lo que China ha hecho en términos de política relacionadas con la erradicación de la pobreza y el hambre cero, la educación de calidad, las acciones para proteger el clima, pero estos son los temas que realmente queremos en la agenda y queremos centrarnos. Y en las Naciones Unidas, Tijani Mohammed Bande, dice, 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, parcialmente superpuesto aquí en la toma, dice, Y en el equipo de la oficina tenemos un excelente experto que nos ha dado, eso es importante, los recursos humanos son realmente clave para lo que hacemos, pero más allá de eso, China también ha dado 300.000 dólares en apoyo de los proyectos que desarrollaría esta oficina. Es una contribución muy importante para las Naciones Unidas porque va en beneficio de la humanidad. Aldea Hashan, en la ciudad de Tuxin, condado de Pingchong, ciudad de Bangchong, provincia de Sichuan, al suroeste de China. Aquí el hombre reiteraba que China también ha dado 300.000 dólares en apoyo a los proyectos de la oficina a desarrollar. Es una contribución muy importante para lo que las Naciones Unidas tienen que hacer cuando no siempre cuentan con los recursos necesarios para ayudar a los países que están en crisis. En todo caso, la aldea de Huxiang, ciudad de Tuxin, condado, se nota que hay mucha inversión para que haya calidad en el ambiente y en las escuelas y en los hospitales. Y ya ni Mohamed Bande dice desde las Naciones Unidas, antes de 2030 no habrá nadie en la categoría de pobreza extrema en China, eso es importante, ya que es solo una contribución importante para el mundo. China en primer lugar en términos de producción, en términos de agricultura, en términos de la construcción de escuelas y hospitales en parte de África, pero también parcialmente la infraestructura relacionada con la agricultura. Y existen conexiones realmente importantes entre países africanos y cierta asistencia relacionada con la producción de ciertos tipos de productos agrícolas que han demostrado ser una gran ayuda para reducir la pobreza. China se hace sentir. Y aquí estamos en la avenida de la paz celestial, la más grande del mundo, frente a la ciudad prohibida en pleno Beijing. Y la rueda de prensa habitual en China insta a países extranjeros a que dejen de interferir en los asuntos de Hong Kong. Zheng Shuang, portavoz del Ministerio de Organizaciones Exteriores de China. Hong Kong es el Hong Kong de China. Los asuntos de Hong Kong son enteramente asuntos internos de China. Instamos a Estados Unidos y otras partes relevantes a no interferir en los asuntos de China. Y también advertimos que cualquier intento de debilitar algunas fuerzas occidentales con fines separatistas es inútil y condenado al fracaso. Además, bueno, a los británicos les duele, ¿no? Hong Kong fue una de sus joyas de la corona en el Lejano Oriente. Y no me canso de recordarles lo que vi allí, ¿no? Un cartel que decía en el Gran Parque de Hong Kong, cuando gobernaban ellos, prohibido entrar con perros y con chinos en ese orden. Bueno, China instó a los países extranjeros a que dejen de interferir en los asuntos de Hong Kong. Hong Kong es China. Y en los Estados Unidos, Washington, Casablanca, archivos y elementos fundamentales de lo que es ahora lo oportuno, estamos aquí todavía en el desarrollo tecnológico de Hong Kong, asuntos que claramente indican el avance científico que tiene China y cómo está dispuesta a repartirlo en todas las áreas sensibles para su posicionamiento. Hong Kong dijo a los legisladores estadounidenses que el movimiento estaba lejos de terminar y que estaba instando a la legislatura de Estados Unidos a aprobar una ley sobre la RAE de Hong Kong. Hong Kong de China, los asuntos de Hong Kong son enteramente internos de China, reiteraron. Instamos a Estados Unidos y otras partes relevantes a no interferir en los asuntos de China. Y también advertimos que cualquier intento de debilitar algunas fuerzas occidentales con fines separatistas no deben actuar así. Hablando de zapatos, fabricantes estadounidenses de calzado enfrentan pérdidas en medio de la tensión comercial entre Estados Unidos y otras potencias. Esto es en Colorado. Y Zero Shows realmente refleja la esencia de lo que estamos haciendo, que es algo tan liviano, tan minimalista, tan escaso, que no sabes que existe. Lina Fenix, fundadora de Zero Shows, dice, No queremos salir de China. La mudanza de fábricas es muy peligrosa para una empresa de nuestro tamaño. Es decir, los venden y los crean en Estados Unidos, pero se los fabrican en China. Era una mano de obra barata e interesante, ¿no? La gente dice muy informalmente, bueno, ¿por qué no te mudas a Vietnam, por ejemplo? Bueno, porque Vietnam está lleno, ya tiene un exceso de capacidad. Pero en todo caso, China se hace sentir, si bien tenemos una base de fanáticos rabiosos y muchas personas dicen que estamos felices de pagar unos dólares más, eso es lo que la gente le encanta decir. Pero cuando se trata de empujar, la gente es muy consciente de estos precios. Bueno, y aquí la amenaza de la Proxy War en Colombia. La versión de la Proxy War colombiana contempla emplear diversas formas de lucha, de estrategia de amplio espectro, esbozado de una manera simultánea y combinada a las siguientes líneas. Empleo del poder aéreo de las distintas bases de Estados Unidos, instaladas, ¿dónde? En territorio colombiano. Ataque convencional sobre centros de gravedad neutralizados, puestos de mando y control, y destrucción de infraestructura y servicios esenciales. Asociación con paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas, es decir, asociaciones con la basura de la sociedad. Control territorial de corredores viales como la ARC, división y fragmentación de las principales ciudades. San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Caracas, Barcelona y Ciudad Guayana. Esos serían los corredores viales que les interesan. La realización territorial de la franja fronteriza, especialmente en el norte de la región Santander-Catatumbo, articulado con las proyecciones separatistas de la denominada Media Luna, estados Táchira y Mérida. Esta franja espacial alberga en su seno una larga historia de prácticas contrabandistas de drogas, combustibles y múltiples mercancías. Ahí están las bases con las que se bajaron los pantalones de la soberanía en Colombia, y no son todas. Esto, por lo visto, a lo largo del eje fronterizo se asientan miles de familias con doble nacionalidad, quienes utilizan cotidianamente cientos de trochas, carreteras, caños y pasos de río, los cuales son una especie de tierra de nadie. A lo largo de esta secuela delictiva se suma el fenómeno migratorio inducido, con el objetivo de justificar crisis humanitaria, que sirve como pretexto para una intervención internacional. Destacadas potencias tienen la presencia de fuerzas híbridas, como las fuerzas especiales Vulcano y Fudra 3, en proceso de articulación, nada menos que con narcos, paracos y contrabandistas. Vaya desvergüenza. Se bajaron los pantalones con los gringos. El proceso de descomposición del Estado colombiano, afirma que se conoce como parapolítica, desarrollado por el uribismo, el cual es actual presidente, un exfiel exponente de un sello particular de la Proxy War. Por ejemplo, los paramilitares de Cúcuta trafican con drogas y hacen contrabando de gasolina, de alimentos, de medicamentos y de otras mercancías. Vaya paramilitares. Al lado de las actividades lucrativas, los paramilitares realizan sicariatos, desapariciones, masacres, desplazamientos forzados. Los mandos de los paramilitares son exmilitares, expolicías, ex sargentos del DAS, sumando seres efectivos, nada menos que del ejército colombiano. Vaya caradurismo. Realizan control territorial, establecen toques de queda, hacen limpieza social, mantienen el orden público como poder paralelo, así se consideran. Promueven una labor filantrópica, ayudando a familias necesitadas, organizando microempresas, mototaxis, alquiler de teléfonos. Su inserción en comunidades barriadas le da a los paramilitares un manto de protección, contando con niveles de impunidad en la base social y ejerciendo funciones, oigan bien, de gobierno paralelo. En esa dirección hay que tener claro que este enemigo no tiene una membresía institucional, ni es regular, sino que son grupos híbridos que realizan operaciones encubiertas. Bueno, esto es más que descarado, ¿no? Carlos Rafael Lanz Rodríguez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, experto ensayista, docente en guerra no convencional, guerra psicológica, guerra híbrida y Proxy World, coordina el seminario de formación permanente en Proxy World, integrante de la juventud comunista de aquellos años 60, miembro fundador de las partidas de la Revolución Venezolana de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, PRD-ALN, participó en el Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos en 1963. Como guerrillero urbano, comandó la Brigada Móvil Fabricio Ojeda, coordinó el Comando Revolucionario que ejecutó la Operación Arjimiro Gabaldón, todas operaciones legendarias, prisionero político por 13 años, coordinador de la Constituyente Educativa 2002 del Proyecto Educativo Nacional. Publicó los trabajos El Poder en la Escuela, la Transformación Educativa en el Proceso Bolivariano, fue presidente de la empresa básica CBG Alcasa, con exitosa gestión obreril. Y aquí lo tenemos con la pregunta, ¿qué puede decirnos sobre la denominada Proxy World? ¿Por qué le interesa a Venezuela y a la región estar en conocimiento de esta noción? Bueno, precisamente aquí lo tenemos, bienvenido a bordo, y es un gustazo, un hombre que vivió esas excitantes, por decirlo suavemente, circunstancias que hicieron historia en la militancia progresista. Y aquí lo tenemos, cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo salimos adelante con esta muy fluida situación de un extraño teatro de operaciones? Y vuelve el concepto de la Proxy World, la guerra hecha a través de terceros. Bueno, muy bien, por supuesto, mi reconocimiento por tu invitación de nuevo, tenemos dos meses que estuve en el programa. Con mucho éxito, por cierto. Ok, queríamos hacer un paneo, digamos, de qué ha pasado desde entonces, ¿no? Yo vengo como con una inspiración de plantearle al televidente, antes de preguntarnos, de dar respuesta, ¿qué es la Proxy World? Yo quisiera reiterar la metodología de participación y las prácticas pedagógicas que desarrollamos en los talleres o en los seminarios. Tengo que usar un recurso pedagógico que se encuentra, por ejemplo, en la lámina, no sé si el director puede presentar los números. Atención, señor director, con las láminas. La primera lámina, compañero, para plantear que antes de desarrollar el enfoque sobre la Proxy World, deberíamos enmarcar o darle un marco a ese tipo de guerra no convencional, que es una modalidad muy particular, sobre el concepto global de guerra no convencional. ¿Qué guerra no convencional? Porque es un paraguas, ¿entiendes? Ahí caben muchas cosas e incluso es polémico. Por ejemplo, la guerra no convencional es un conflicto de nuestras fuerzas irregulares, que no respeta límites, que no tiene fronteras, que no tiene líneas de batalla, que viola toda la ética en general de la guerra, que no respeta códigos militares ni convenciones. Y que nadie le va a reclamar la violación de derechos humanos. Exactamente, ¿no? Borrar la frontera entre la paz y la guerra, entre lo político y lo militar. Entonces, estamos ante un desafío, incluso para el propio análisis, porque confunde a mucha gente. Aparte que alguna gente no se da cuenta que estamos en una guerra que es subrecticia, que está clandestina, que es encubierta, la característica de la guerra. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por ver la guerra no convencional, pero mosca entonces con el cuento de la guerra proxy, que es la que desarrolla la oligarquía colombiana. Entonces, vamos, usted hizo una caracterización muy sistemática de las particularidades, incluso que tienen en la región fronteriza, como Duque, Uribe y el propio santo. Yo no exceptúo ni le quito la responsabilidad santo en el desarrollo de esa estrategia, que no es de ellos, es del imperio, en última instancia. Y aquí hay un reconocimiento, digamos, a algunos autores, entre ellos el compañero José Negrón, que estuvo aquí la semana pasada, donde él trabaja mucho sobre la guerra híbrida y las características que tienen esos espacios de tierra de nadie, de la balkanización, los peligros de balkanización que tenemos sobre el país, con la media luna y con las ciudades donde esta gente está trabajando. O el compañero hermano, el general Jesús Barrio, que tiene un ensayo sobre guerra híbrida, o el hermano Nari Fernández, general también de Nuestra Fuerza Armada, que tiene un trabajo sobre la guerra popular prolongada. Yo no soy original en eso. Yo le doy esos reconocimientos públicos porque son elementos que me han aportado a mí para haber contribuido a la investigación. Entonces, en ese marco, entender que hay un proceso en Venezuela donde se está investigando y se está respondiendo, yo me meto con la guerra proxie. ¿Qué es la guerra proxie? Entonces, yo pudiera pedirle al director que pasara a la lámina 5, si puede, nos está una definición, ya usted lo planteó, una guerra tercializada, donde yo estoy en una pelea con usted, me montó un lío, un conflicto. Aquí la tenemos. Ok, ahí tenemos la opción. Oxy War. Ok. ¿Qué ocurre? Que hay un tercero que se incorpora en la pelea, y es entonces una sustitución de los dos contendores, pero hay uno que se atraviesa en el medio del camino y que paga los pactos porque al final, ¿qué es lo que están haciendo los Estados Unidos con Colombia? O con la oligarquía. Que en vez de pelear con nosotros directamente porque están interesados en no tener baja, de no pagar el costo político, de salirse del enfrentamiento, usa entonces el espacio colombiano a la oligarquía como un comodín. Porque son fuerzas títiles. En última instancia, el propio Duque es un payaso en eso, ¿no? Yo no le doy ninguna jerarquía. Ahí detrás de eso está Uribe, por supuesto, que sí tiene membresía de Paraco y de criminal de guerra, ¿no? Él es payaso, pero el dueño del circo está en Washington, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que los venezolanos y los rusianos de América Latina y el mundo sepamos que estamos enfrentando una modalidad de agresión que no es muy común, porque entonces tenemos la guerra no convencional, pero este es un tipo de guerra no convencional, la Pro-Ci-Go. Y entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que hay un tercero metido en el asunto, ¿verdad? Que está usando intermediaciones, incluso una aproximación indirecta, porque al final también eso está claro, que no es un ataque, digamos, con características convencionales, con invasión con fuerzas, con sistemas de armas tradicionales, barcos, aviones, etc. No, aquí hay un detalle que quiero incorporar. Las operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Y ese es un aspecto que siempre sistematizamos. Eso es delicadísimo. Porque la gente está esperando una operación abierta. No, no hay operaciones abiertas, son operaciones encubiertas. Y participan fuerzas híbridas, como se dice. Ahí no están las fuerzas, el Fudra y el Vulcano que están en las fronteras, pero ahí está mezclado con toda esa mafia, digamos, de grupos históricos, digamos, porque no es nuevo. Igual pueden operar junto a delincuentes internacionales. Exacto, porque esa gente se asombra del incidente con la foto con Guaidó y los paracos. O los paracos no, con los rastrojos. Eso es un lugar común de rutina donde la inteligencia de estos ejércitos o los grupos paramilitares andan juntos. Y en Colombia es un expediente abierto. No sé por qué hay tanta sorpresa con eso. Y lo que hay es un malidaje incluso entre esos mandos y esas fuerzas irregulares, contrarrevolucionarias que están en la frontera. Y eso es un aspecto que quiero destacar, el problema de las operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Pero eso está asociado al mismo tiempo con las operaciones psicológicas. Yo le pediría también al compañero director que nos pusiera la lámina 3. Y en esto estoy haciendo como una réplica de nuestro seminario. Le pido excusa a los compañeros participantes en el seminario que de golpe dice, el profesor está repitiendo ese esquema. No, pero es que esto es necesario porque el seminario es un ámbito cerrado y aquí llegamos pilla satélite a todo el continente. Por eso le estoy pidiendo la lámina. O sea, casualmente el problema de la ingobernabilidad, la conflictividad, la guerra psicológica, las operaciones psicológicas son herramientas, son estrategias para fracturar emocionalmente y cognitivamente a la gente. En los saberes, en el conocimiento. Por ejemplo, ahí aparece el fake news y la posverdad. Yo estaba de moda. Aquí una operación. Falsas, fake news. Cada rato una operación. Montaron la operación, semana montó la operación con la acusación de que teníamos a los grupos disidentes de la FARC aquí en Venezuela. ¿La revista Semana? La revista Semana, la se fue hace... Ahí está, los medios de comunicación como teatro de operaciones paralelo o alternativo al teatro real. Y eso es una rutina también entonces que hay que conocerla porque al final la mitad del esfuerzo del enemigo, de la contrarrevolución está usando las operaciones psicológicas como un elemento, digamos, esencial. Y a veces desprevenido, mucha gente no se deja manipulada o se caen bajo el impacto de estas operaciones encubiertas, volvemos otra vez con el cuento que son operaciones encubiertas. Y usted se acuerda que hablamos de la palangre la vez pasada, porque este es un rasgo constitutivo también de la estrategia del ProSIGOR y de la guerra de los convencionales, que es la contratación o la subcontratación de todos los servicios que tienen que ver con la guerra. Entonces, en los Estados Unidos, en todas las guerras que vienen haciendo hace mucho rato, contratan y subcontratan la inteligencia, las operaciones psicológicas, el apoyo logístico, todo el sostenimiento logístico, pero también incorporan la contratación de empresas para las acciones militares. Se lo vincula a Colombia porque es un hecho que ya se conoce, que la antigua Blackwater, que hoy es la X-Academy, está preparando no sé cuántos, 5.000 mercenarios, incluidos los de sectores venezolanos. Eso lo dijeron públicamente. Y la vez pasada lo referimos en el programa suyo. Y pagaditos en dólares. Ok. Entonces estamos frente a la mercenarización, la mercantilización de la guerra, de la violencia armada. Porque fíjense la gravedad de este punto de vista. Se está financiando con contratistas un tipo de guerra que se está haciendo en todos lados. No es en Venezuela, por supuesto. Está en el Medio Oriente, está en el Yemen, está en Siria, estuvo en Libia. Eso es un proceso que ellos tienen una doctrina, tienen una estrategia para eso. Por supuesto lo hemos investigado y lo planteamos como optar. Le ponen el nombre a Orzolsen. Simplemente son mercenarios, contratistas, subcontratistas, que contratan y subcontratan las operaciones psicológicas, los trabajos de inteligencia, las operaciones encubiertas. Y hay una cosa recible que yo encuentro en la investigación. La negación pausible. ¿Usted sabe que él está en una guerra no declarada? Ese es un tecnicismo legal interesantísimo. Pero lo voy a plantear porque lo que sea... Sí, 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 porque viene con el paquete. Medio escabroso porque... ¿Cómo es el cuento de la negación pausible? Bueno, que esta gente está haciendo una guerra y si lo pillan en la jugada de las operaciones encubiertas, ellos dicen, yo no fui. Al estilo de algunos políticos acá, que están metidos hasta los tuétanos en la conspiración, en los planes desestabilizadores, y cuando lo precisamos, dicen, no, yo. Se niegan o atenúan la carga de la denuncia, ocultan, mitifican los procesos, y después cuando desclasifican los documentos, que se sabe que hicieron un conjunto de operaciones, en el caso de Allende, que lo han hecho en todos los procesos contrarrevolucionarios del mundo. Hicieron todo el daño que podían. La negación plausible. Negación pausible. Eso es una especie de... De premismo legal. Legal, para evadir la responsabilidad, porque no asumen la responsabilidad. Por eso es que no es extraño que la gente que hace las operaciones, que se montan en estas dos tipos de jugadas, encubiertas, cuando son denunciados y son precisados con evidencia, ustedes ven con caradura, el caradurismo, ¿qué es eso? O una justificación de decir, bueno, yo no sabemos nada de eso, no damos declaraciones, no me siento interrogado por la opinión pública, se distorsiona, por cierto, se la está ocultando la verdad a la gente. Y esos son como rasgos de un tipo de enfoque de guerra no convencional, porque estamos tratando de aterrizar también en eso. No es una generalidad cuando nosotros decimos guerra psicológica con operaciones diarias y permanentes. Lo grave de esto es que no es teoría sobre un escenario y un teatro de operaciones lejanas, sino que la tenemos montada ya en nuestra área. Exacto, estamos enfrente de una amenaza en desarrollo, una amenaza creíble. Porque alguien dice, bueno, ustedes están apocalípticos, están haciendo cosas catastróficas, están planteando la violencia armada como una amenaza, no, eso está en desarrollo en el eje, nosotros hacemos un énfasis en el eje de Cúcuta-Catatumbo. Cúcuta-Catatumbo. Es un corredor estratégico histórico, no solo por el desarrollo de los paras y el contrabando, la droga, etcétera, pero ahí está la insurgencia colombiana también históricamente. Es decir, que es un proceso donde por largo tiempo se fue desarrollando ese fenómeno de criminalización y hoy son aliados. Yo hago énfasis en eso porque hay que enfatizar eso. Eso no es casual, eso no es un incidente puntual como fue el intento de pasar la ayuda humanitaria por los puentes que están en la frontera. O sea, eso corresponde a una lógica, tiene una línea estratégica que no es de autoría de la contrarrevolución en Venezuela, de los payasos estos que están en la oposición aquí en Venezuela conspirando. Son los Estados Unidos, también quisiera hacer alguna precisión sobre eso. ¿Cómo no? Adelante. El Departamento de Estado, y alguna gente dice que es una pedantería, que uno se pone con esto a la cita, referencia bibliográfica o textos o ensayos, lineamientos. Por ejemplo, la visión 2020, la visión conjunta. Al final, de cuentas, los Estados Unidos tienen hace más de 15 años desarrollando un plan estratégico de seguridad y defensa que le pusieron el nombre exactamente, doctrina conjunta 2020. Y cada 5 años evalúan eso. Y está en desarrollo. Y eso no es el problema de Obama, de Bush o del propio Trump. Es una política de Estado. Y cuando uno revisa, fíjense la coincidencia que tiene esto. Lo doy como una referencia a todo el pueblo venezolano, a los revolucionarios, a la unidad cívico-militar, al partido, al gobierno nacional. Que busquen, se planteen una investigación sobre el manual colombiano de acción conjunta o de doctrina conjunta. El año pasado... Manual colombiano de acción conjunta. Tiene un nombre, tiene una sigla... Doctrina conjunta. Doctrina conjunta. Entonces, yo reviso la doctrina de visión 2020, la combino y lo veo, el documento ejecutivo, el documento completo del año pasado, porque lo firmó el ministro para que se circulara en la Fuerza Armada Colombiana, del 2018. Es nuevecito, digamos así. Pero se viene hace rato que lo están desarrollando, esa doctrina que es una copia, yo digo, casi al carbón. ¿Qué plantea la doctrina conjunta? Bueno, le voy a tirar nada más uno de los elementos del dominio completo que ellos plantean, del espectro completo. ¿Por qué hablamos nosotros de un amplio espectro, estrategia de amplio espectro? Ellos dicen, vamos a combinar la parte económica, la parte social, cultural, territorial, etc. Es decir, toda la vida. Ajá. Son un conjunto de variables, un ataque simultáneo, porque entonces viene el cuento que son simultaneidad, que son asociaciones, que es interoperatividad, interagencia, una cantidad de conceptos que ustedes dicen, están mezclando todo. Todo se vale, todo es posible. Y entonces estamos en una estrategia que abruma, porque usted tiene un ataque simultáneo por todos lados. Yo llamo, yo digo, en el seminario es como un coroset. Usted ve que el presidente Maduro enfrenta una determinada oleada de ataques, por un lado, en el plano económico, con la ofensiva, con las presiones que hay, con las sanciones, con el desabastecimiento, con la fuga de divisas, con la manipulación del dólar. Y te salta para otro lado, en el escenario electoral o en el escenario internacional, con el teatro, con la política de acusación ante la ONU. Y viene ahorita exactamente una ofensiva con eso. Y ahí tenemos entonces un ataque que tiene características de ser un amplio espectro. Y yo digo un ataque de avispa, es un enjambar. Casualmente hay un tipo de guerra no convencional que también se llama enjambar. No es una sola avispa, es un conjunto de avispas que te atacan simultáneamente por todos lados. Y eso puede conducir, por su impacto, a la pérdida de energía, de la capacidad de respuesta. Entonces, en la Procicor hay una estrategia de amplio espectro. Además, saturan la capacidad de respuesta. Claro, inhibe, paraliza. Y a lo mejor, entonces, aquí viene un detalle con el problema de la guerra. Es una confrontación armada tradicional. La aliquilación de fuerzas en una línea de batalla al estilo Clausser. No. No es que se abandona el problema de la confrontación armada. Pero el aspecto político, el aspecto ideológico, organizacional, cobra más fuerza, tiene más sentido. Entonces, alguien dice, bueno, pues como una guerra que no es una confrontación armada. No, se da en la esfera de las emociones, del conocimiento, del impacto. ¿Qué es lo que se está buscando? Paralizar, inhibir, neutralizar, ¿ok? La capacidad de respuesta de la revolución. Solo que aquí, en este caso, no hay sorpresa. Es una antelación que nosotros tenemos en la caracterización de la coyuntura, el análisis del momento. Nosotros no hay sorpresa. Es una crónica anunciada. Usted revisa el manual. Ah, bueno, por eso digo, recomiendo revisar el documento sobre doctrina conjunta 2020. Y revisar el manual colombiano. Documento sobre doctrina conjunta 2020. 2020 es la doctrina oficial norteamericana. Sí. La de largo y lento, hasta el 2020. Hasta el 2020. Ya vienen evaluando eso y están desarrollando y estamos en el último quinquenio de ese plan. Ahora, los colombianos lo están desarrollando y tienen su manualito y hay que revisar el manualito para entender, conocer el enemigo como a ti mismo y vencer a él. Y ahí tenemos el aspecto, entonces, que tiene que ver con lo que yo le estoy planteando. Nosotros necesitamos saber, con antelación, conocer que el enemigo tiene una estrategia que no son tampoco tan baludos como son las políticas estas de los fake news o de las falsificaciones o con las falsas banderas o con el falso positivo que lo están desarrollando. No hay cosas mucho más delicadas de manejo político, económico, militar, que nosotros tenemos que identificar propiamente. Y por eso el debate y la importancia de este tipo de difusión que yo estoy planteando abiertamente, confrontando al enemigo en eso. La revolución tiene suficientes reservas morales y políticas, pero tiene claridad sobre eso. Porque la defensa integral de la patria, todo lo que implica la estrategia que se está desarrollando de parte de la revolución, es una respuesta global. Por ejemplo, la defensa integral, en el plano económico, militar y político, es una respuesta global al amplio efecto. Esa doctrina conjunta que tienen ellos, nosotros la replicamos con la unidad cívico-militar. Es decir, le damos una confrontación en ese terreno y tenemos que entonces caracterizarla para poder entender que en la frontera, que el problema territorial no se queda nada más en la frontera. Caminamos en un proceso de confrontación en las grandes ciudades. Y la balkanización o los procesos de descomposición social, el manejo de la criminalidad, todos los elementos subterráneos, porque como son operaciones encubiertas, están subyacentes, se da un manejo político que la gente normalmente se deja sorprender como persona incauta o sin criterio, porque estamos en este programa buscando crear conciencia crítica. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? El debate, la necesidad de la reflexión, la necesidad de la investigación, no académica. Es una exquisitez de lo que antes era la quinta columna, ¿no? Llevado a un extremo absolutamente actual y moderno. Entonces la proxijol no es una consigna de última hora. Eso está inscrito en unos manuales, en unas orientaciones, que solamente es una modalidad distinta a la guerra híbrida. No, eso tiene componentes de guerra híbrida. Que es distinta a la guerra sin límite y de los coroneles chinos en su formulación, ¿no? Ahí hay elementos de guerra sin límite, sin frontera, todo vale en el sentido postmoderno. Ahí estamos frente a una visión postmodernista. Todo es posible, todo es posible. Tenemos que entonces tener un desarrollo de la inteligencia, la capacidad de interpretar la coyuntura, el momento político, las relaciones de fuerza para no dejarnos intimidar, sorprenderlos, y aquí la lucha ideológica es clave. La batalla y ideas que estamos haciendo. ¿Estamos actuando adecuadamente? Un minuto y cerramos el programa. Creo que sí, porque la revolución tiene, hoy por hoy, incluso lo veo referido a la propia actividad que se desarrolla con la alerta NARAN, que no es un problema de una operación, de una acción militar aislada, es una formulación de carácter político-ideológico, donde el pueblo llano, las bases populares, el ejército popular, la unidad cívico-militar, está desplegado para confrontar a la oligarquía colombiana, al imperio que suyace, que es el que está detrás. Ahora, los amos del circo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que enfrentar solamente a los payasos. Ese es el ejemplo más patético de la proxy war. El imperio quiere Venezuela, pero la guerra se la hace Colombia. Ok, muy bien. ¿Estoy diciendo en exabrupto o estoy en la realidad? No, usted está en lo correcto en eso y aquí tenemos entonces que pelear con los payasos y con los amos del circo. Sí, va a haber exactamente que pelear con los payasos y con los amos del circo. Con ese pensamiento, nuestro agradecimiento por su sentido pedagógico y patriótico. Y sabe usted que es invitado permanente a ilustrarnos con esa capacidad que tiene usted de ponernos en la realidad. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes y a usted por esta clase magistral, aunque demasiado breve para mi gusto y supongo que para el de los televidentes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Ya volveré. Listo. Listo.